Buenos días, bueno, según lo que me acaba de informar en estos días el Centro Comercial, ellos ya han firmado un acuerdo con una empresa local, con la cual ya está dispuesto la implementación de ese servicio. Según me han dicho, el plazo sería de entre 30 y 45 días, un sistema de videovigilancia monitoreado desde la comisaría, un sistema inalámbrico que va a constar de 7 cámaras finalmente, serían las que se van a instalar. ¿Habían dicho 5 en un primer momento o hasta 3 inclusive? Claro, sí, son las distintas propuestas que tuvimos, una de las cuales quedó desierta, recordemos, pero bueno, ya en el último presupuesto que observé de esta empresa que finalmente va a instalar las cámaras, serían 7 cámaras en la ciudad. Inicialmente, recordemos que tenemos una segunda etapa, conforme lo prevé el proyecto, para la instalación de más cámaras. Bueno, un proyecto que se dilató, porque bueno, ya fue aprobado, mucha gente que lo votó, hubo algunos cuestionamientos. Bueno, finalmente, desde un primer momento se dijo, no se va a dar marcha atrás con esto. No, o sea, nunca nosotros pensamos en dar marcha atrás. Además, inicialmente, este proyecto surge por allá, por 2008, con charlas de seguridad que teníamos con el centro comercial, y allí surge la idea de presentar una idea ante la gente, para que sea votado, una otra forma de brindar seguridad, que sea una herramienta que esté a disposición, no solamente de la comisaría, sino de la ciudadanía. Bueno, esto se tomó forma, se fue a los cursos que se realizaban en ese entonces, dentro de lo que es participación ciudadana, y bueno, ese proyecto fue votado. Si bien, bueno, es un proyecto innovador, sabíamos los inconvenientes que podía llegar a tener, o sea, inconveniente en cuanto a que hay gente que no lo conoce. Claro, pero ese debate se dio solamente en Crespo, porque en otras ciudades que no se hablaba del tema, directamente se instalaron. Sí, en todos lados existe la, digamos, la idea de que por allí invade la privacidad, pero se instaló en forma más profunda, en Crespo, pero está bien, o sea, existen distintas ideas, existe una diversidad de ideas, pero es un proyecto que lo están instalando las principales ciudades del mundo y de Argentina, es legal, es totalmente legal, cuando sobre todo esté usada con fines de seguridad. Así que, bueno, y esto no solamente nos abre a nosotros la posibilidad de un monitoreo de la ciudad, nosotros vamos a instalar una sala de coordinación de emergencias, que donde el funcionario capacitado para el monitoreo, también va a tener el, digamos, el control de los vehículos policiales a través de la radio policial, va a tener contacto con el autobomba, con la ambulancia, con los inspectores de tránsito, o sea, todo tipo de situación que se genere en la ciudad, la vamos a estar dirigiendo desde aquí. También se va a instalar allí una PC que posee instalado el correo electrónico policial, esto lo tienen todas las comisarías y jefaturas departamentales, o sea, si sucede algo, por ejemplo, en Paraná, algún robo o un pedido de localización, lo que fuera, nosotros al instante lo vamos a estar sabiendo. Y además, se me ocurre por ahí que eso genera por ahí más tiempo para la policía, en el caso de que están vigilando las cámaras en el centro, el policía puede estar en la camioneta en X barrio. Claro, sí, es una herramienta más, uno siempre dice que perdemos un policía que en lugar de estar en la calle lo tenemos allí monitoreando, pero vale por cuánto, cuántas cámaras puede llegar a estar observando desde aquí ese policía y resolviendo situaciones o dirigiendo móviles o lo que fuera, ¿no? Sí, pero va a ser satisfactorio. Bueno, un proyecto que ya está a punto de ver la luz, ¿no? El centro comercial, la policía, la municipalidad, la comisaría, digamos, va a manejar en como dato algo que pertenece a la ciudad, digamos. Sí, la cuestión administrativa ya lo vamos a resolver. Creemos que ya el día lunes estaríamos concretando una reunión con el jefe departamental, quien era uno de los que pregonaba este proyecto. Bueno, ya en esta reunión con el centro comercial, con la persona que va a brindar el servicio, vamos a concretar ya la forma del comodato y las cuestiones que se surgen, ¿no? Muy bien. Bueno, comisario, ¿alguna otra novedad? Bueno, no, no, no hemos tenido ilícitos, gracias a Dios. Hemos trabajado fuertemente el fin de semana para que así sea. Bueno, solamente hemos tenido el vuelco de un camión en horas del mediodía, hace un rato, antes de las 10 aproximadamente. ¿A dónde? En la rotonda, en la rotonda, pero gracias a Dios no se produjo ningún lesionado. Solamente es un semi cargado con trigo, que bueno, ahora en este momento lo están resolviendo los patrulleros. ¿Sin lesionados? Sin lesionados, una parte del camión quedó sobre la cinta asfáltica, por ello es que personal policial debió ir hasta el lugar y tengo conocimiento que ya están resolviendo la situación. ¿Y el camionero de dónde era?